Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le presento el avance de las noticias de Plano Informativo punto com. El alcalde de Ciudad Valles, Juan José Ortiz Azuara, confirmó que el próximo jueves 12 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto visitará la Huasteca Potosina para encabezar la inauguración de la supercarretera Rayón Valles. En este sentido comentó que el acto oficial se llevará a cabo a la altura del ejido La Pitaya. Además, Peña Nieto también visitará la Torre Médica del Hospital Regional. Arturo Javier Calvario Ramírez, titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, el alcalde Mario García Valdés y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, firmaron un convenio de colaboración mediante el cual entran en función 16 cámaras de videovigilancia que estarán interconectadas con la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la finalidad de salvaguardar los derechos de las personas que son detenidas y caen en la barandilla municipal. El alcalde capitalino, Mario García Valdés, indicó que con estas acciones se transparentará el quehacer cotidiano de esta corporación policiaca. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fueron capacitados por personal de la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial en un programa multisectorial donde se conjugan los esfuerzos del Centro Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y los gobiernos de los estados con la sociedad civil para abatir las lesiones, discapacidad y muertes por causa de accidentes de tránsito. Esta y toda la información que surge desde este momento usted la puede consultar en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com. Que tenga usted muy buenas tardes. ¡Gracias!